buenas qué tal hoy toca el vídeo consejo me estoy estoy en una ermita de una ermita de san no sé que no me acuerdo nunca del nombre aquí están mis dos tierras pero por aquí la otra bueno vamos a dejar la ermita atrás vamos a estar mita está a mitad de camino de la ruta que yo he hecho hoy que a veces hago que es un rodeo por toda la montaña entro por una punta de la montaña estoy toda la vuelta entonces vengo por aquí y doy una vuelta por otro lado y salgo un poco más arriba de mi urbanización cojo la montaña un poco más abajo de mi organización y la y salgo un poquito más arriba hago hago una cosa así y es aquí los pasos para pasar el camino hasta aquí entonces aquí está la ermita y ahora pues nos vamos yendo para allá para el camino por ese camino y ahora me voy por esta de aquí y esta de aquí da a parar después de subir bajar subir bajar voy a dar a parar en frente de la organización bueno hoy después de la esta ruta esta ruta por la montaña os quiero comentar algo porque toca vídeo este consejo y y es un consejo que os voy a dar sobre todo a la gente de ciudad para la gente de montaña no le hace falta bueno a veces sí porque a veces tener un perro en una casa de montaña mucha gente se piensa que es tenerlo en la parcela porque tiene seis mil metros diez mil metros y ya no hay que sacarlo me mentira hay que sacarlos estos me estáis esperando hay mi loquito tan ya cansados porque esta vuelta es un poquito larga y más que larga es subida bajada subida bajada subida bajada y cansa bueno el hecho es este que lo que voy a decir es sobre todo como digo a la gente de ciudad que es que ya sea el fin de semana o cuando podáis pero siempre os voy a aconsejar que como mínimo uno o dos días pero eso es muy mínimo muy mínimo os llevéis a vuestros perros a la montaña porque es un entorno natural es la conexión con la madre tierra es lo más natural que puedes ofrecerle a tu perro las ciudades son totalmente antinaturales para ellos y para nosotros por eso cada vez más hay gente que se muda a la montaña a pueblos del interior para conectarse un poco más con ese es como las yayas porque el terreno ahora es muy empedrado pero hay para abajo y como no mire para abajo voy a pegar una opción del copón así que una o dos veces como mínimo 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 como mínimo coge el coche sé que puede dar pereza no sé porque yo cuando yo tengo que coger el coche al revés tengo que coger el coche para ir a la ciudad y a veces me da pereza no te lo voy a negar a veces no voy ni a comprar porque me da pereza coger el coche y bajar al pueblo pero en mi caso evidentemente yo bajo para comprar comida para mí comida para ellos y tal y evidentemente al capitán por ejemplo sobre todo el capitán sí que lo bajo más a la ciudad pero en vuestro caso en casos de personas que vivís en ciudad es imprescindible que cojáis el coche y que sea el fin de semana y os vayáis a la montaña hacer una ruta una buena ruta que el perro pueda estar suelto recordar que en los vídeos consejos anteriores os he hablado mucho supongo que sabía yo que me iba a caer en estas piedras que resbalan tanto os he hablado muchas veces de poder dejar suelto a otros perros vale porque es muy muy importante que ellos miráis ahora no se perdió de vista capitán mori por ahí viene capitán mori es tener mori va con retardo mori vamos pero por ahí viene no importa que tarde de 10 segundos más vale lo importante es si tú tienes que cambiar de dirección y tal pues te puedas si podéis buscar lugares donde no hayan pinos mejor lo que pasa que yo vivo rodeada de pinos entonces es muy difícil encontrar aquí una montaña sin pinos pero aún así de vez en cuando pues me los llevo a la playa o me los llevo a algún lado un poco más abierto voy por caminos de viñas por ahí no hay orugas pero principalmente esto incluir en vuestros planes al menos al menos como digo una vez todos a la semana una buena ruta por la montaña sobre todo para dejarlos sueltos que puedan correr que puedan disfrutar que puedan oler que puedan marcar que puedan hacer vida de perro como lo que son perros y no hay nada más natural para un perro que estar suelto en la montaña vale que suban que bajan que van que vienen que van que hará por aquí que hará por allá hará corro ahora persigo un bicho hará pum pero es muy importante he visto de lo pedregoso que es todo esto bueno pues este es el vídeo consejo de hoy y contarme contarme en comentarios si si sois de coger si vivís en la montaña si paseáis por la montaña y no sois de perro de parcela y en el caso de que no seáis de montaña cuéntame en comentarios porfa si coges el coche cada semana y te llevas a tu perro a que pueda correr y disfrutar vale iba a decirte adiós pero voy a esperar un momento porque estoy subiendo arriba ay y quiero que veáis un poco las vistas desde aquí arriba nos hemos metido por la parte profunda de la montaña y ahora nos venimos aquí arriba ay señor estoy aquí en la parte no es la parte más alta evidentemente pero montaña, 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 montaña montaña aquí hay cero contaminación cero ruido el único ruido es el mío de ahora de hablar pero esto es una auténtica maravilla ay y ves mira ahora vamos a bajar por aquí vamos a ir por allí ves el caminito de allí por allí un caminito ese bien marroncito pues bajamos subimos bajamos y estamos en la urba y así bueno chicos y chicas dejadme vuestra opinión en comentarios sobre todo si sois carne de cañón de montaña ok que paséis muy buen fin de semana yo sigo andando chao chao por cierto hace frío pero hace una calor ahora mismo o sea me he levantado con un frío de narices pero ahora mismo hace una calor y me sobra todo chao que gasta la primavera chau chau chau